La Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un nuevo mecanismo de seguimiento al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, donde hará tres visitas a México y que actuará sin límites temporales. Por tener espacios en blanco, organismos de la sociedad civil, impulsores de la Ley 3 de 3, no aceptarán la declaración patrimonial del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Después de 11 incrementos, la economía mexicana cayó un 0.3%, así lo da a conocer cifras del Inegi. El instituto explicó que la caída fue el resultado del descenso mostrado en dos de tres de sus principales componentes. Un custodio de una empresa de traslado de valores se dio a la fuga con 10 millones de pesos, mientras sus compañeros llegaron a recoger el dinero a un centro comercial en el centro de Guadalajara, Jalisco. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Madero, Tamaulipas, Juan Manuel Herrera, aseguró que familias del sur del estado deberían contar con un arma de fuego para defensa propia. Luego de su partido contra la Selección Olímpica Mexicana de Fútbol, el Combinado Sub-23 de Argentina les fueron robadas sus pertenencias del interior del hotel donde se hospedaban. Autoridades del estado de Puebla aseguran que ya fue identificado el probable responsable del robo. Una mujer llevó a las oficinas del Registro Civil del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, Veracruz, para registrar a su hija con el nombre de María Pikachu, acto que le fue negado por el personal de la dependencia, ya que puede ser motivo para que la niña sufra de bullying. Antes de irnos, a pesar de que siempre se habla de que el fútbol es un deporte meramente masculino, esta chica nos muestra que la pasión y la habilidad puede llevarnos a dominar el balón como ninguno. Con información de Editoras, para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinosa Flores.